Hola Mauricio, ¿cómo anda? ¡Qué bueno verlo! Eso le digo yo a usted, ¿dónde? Sobra preguntarle dónde está. Aquí me agarra en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, la reunión que se está dando por primera vez después del 2020. Entonces, como se podrá imaginar, ha sido dificilísimo encontrar un sitio tranquilo porque esto está lleno de gente. Hay gente en todos los pasillos, en todos los salones, en todos los sitios donde dan café. Entonces, bueno, aquí encontramos este espacio. Pero qué bueno que lo estamos haciendo porque yo creo que arrancó el año y hay mucha noticia y hay mucho tema y aprovechemos para conversar un poco que estoy seguro que habrá temas que le interesan al grupo de personas y amigos que nos escuchan. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Hace rato que no hacemos esta conversación desde el año pasado. Por lo tanto, hay mucho tema acumulado. Pero agarrémonos un poco de los temas relevantes en este arranque de año para la economía colombiana. Vaya saludando gente, vaya haciendo relaciones públicas mientras tanto. Y le cuento, pues usted que está ya está bien dateado, pero aquí en esta semana que estamos grabando y saliendo al aire, hay dos o tres temas clave en lo económico, le voy a decir. Uno de ellos es el que tiene que ver con una discrepancia pública que se ha dado entre el ministro José Antonio Ocampo, que está en Davos en este momento, pero el debate se armó en Colombia, y el presidente Petro, que también está en Davos, alrededor del tema pensional. El ministro Ocampo dijo a un medio de comunicación que se estaba evaluando todas las opciones, incluido aumentar la edad de pensión, y a los minutos, a los pocos minutos, el presidente tuiteó diciendo, antes de aumentar la edad de pensión, renuncio. Eso es evidentemente una desautorización al ministro, una confrontación alrededor de ese tema, y va calentando el debate pensional. Le propongo que hablemos un poco de eso, que hablemos además de la inflación, el gran tema de comienzo de año en Colombia, único país grande de América Latina en el que la inflación no está bajando, y eso nos marca bastante la agenda, y que hablemos un poco de un elemento del entorno que nos va conectando también con economía global y Davos, que es el que la inflación por tercero mes consecutivo en Estados Unidos bajó, y eso alivió mucho las presiones sobre la tasa de cambio. Hoy estamos con una tasa de cambio sustancialmente inferior a la de hace tres semanas, comenzando el año. Entonces, ¿por dónde quiere que arranquemos? Pues hay mucho tema, hay mucho tema, hay mucho tema, y creo que está muy bien planteado en ese orden. Entonces, comencemos con lo del ministro Campo. Efectivamente está aquí en Davos. He tenido la oportunidad de conversar con él en los pasillos, precisamente. Lo siento totalmente fluido y tranquilo. Es decir, un ministro que, pues primero, pues es una persona conocida en estos círculos académicos y, digamos, se mueve como peces en el agua, pero sobre todo tranquilo de que tiene ya una historia que contar. Porque tanto la reforma tributaria como los comunicados del Comité Consultivo de la Regla Fiscal o el Comité Asesor de la Regla Fiscal, el CARF, que dicen que la situación fiscal de Colombia es muy buena, pues se le dan, obviamente, un espaldarazo muy grande que se aprovechan estas reuniones para mostrar, mire, la situación en Colombia es una situación, en el plano fiscal, buena, sólida. Este hecho de que este año se proyecta un déficit fiscal inferior al 4% del PIB por debajo de lo que diría la regla fiscal, pues es ya muy sobresaliente y muy notorio. Entonces, yo veo un ministro de Hacienda fluido, veo un ministro de Hacienda tranquilo, relajado, y veo un ministro de Hacienda, pues que no lo veo en conflicto o tensión en particular, pues, con el presidente. Entonces, yo creo que sobre ese tema de la reforma pensional seguramente vamos a ver una negociación. Yo creo que ahí todavía no se sabe bien qué es lo que va a proponer el gobierno. Creo que la ministra de Trabajo va a tener un papel importante y creo que va a ser más directamente la encargada de tramitar esa reforma. Pero yo no espero de esa reforma realmente cambios en la jubilación. Ni los esperaba antes, ni pienso que este gobierno se iba a meter con la jubilación, entre otras cosas, porque fue perentorio, categórico, el entonces candidato Petro en decir que la jubilación no se iba a tocar. Inflación. Esa sí es una mala noticia. Ese sí es un lunar, porque para el mundo entero está bajando la inflación. O está bajando la inflación, pues, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Chile, y en Colombia ha seguido subiendo. Entonces, pues, ese es un problema serio, porque, pues, también se está ya agotando un poquito el espacio para la subida de tasas de interés. Entonces, y aunque pueden subir todavía un poco más, no creo que haya voluntad realmente de subir las tasas de interés mucho más. Entonces, podemos acabar en un año con inflación alta y con tasas de interés altas y, evidentemente, esto le va a pasar una cuenta de cobro a la economía. No sé usted cómo está analizando el problema de la inflación, cómo ve al Banco de la República, cómo ve también al gobierno frente a este tema y cuándo le empieza a costar la inflación al gobierno en términos de popularidad en las encuestas. Pues, yo creo que, empezando por la última pregunta, la inflación le está empezando a costar. No tenemos datos todavía de encuestas de este año, pero la gente, la cuesta de enero la siente en el bolsillo. La siente por cuenta de la discusión de los útiles escolares, de los gastos de colegio, de los aumentos de distintas tarifas y de cómo se va viendo, evidentemente, que Colombia es el único país grande de la región que no está teniendo esas producciones de inflación. Con un dato muy interesante, Mauricio, Bancolombia sacó hace poco un gráfico y un análisis de cómo evoluciona la inflación prepandemia y pospandemia y cómo evoluciona el consumo prepandemia y pospandemia. Y claramente, el consumo jalona la inflación. Es decir, hemos hablado muchas veces, incluso en nuestras conversaciones, de los factores de oferta, de los factores de alimentos, de los factores climáticos, de los factores relacionados con el paro, pero claramente el exceso de demanda, no de oferta, es el que parece estar jalonando la inflación en el caso de Colombia, lo que quiere decir que la política antiinflacionaria tiene que basarse en seguir aumentando la tasa de interés, algo que seguramente no le va a gustar mucho al presidente Beto. Yo no conocía ese estudio de Bancolombia, pero es muy revelador, porque lo que quiere decir es que el gasto sigue alto. Así es. Y uno lo veía en diciembre. Yo no sé usted cómo estuvieron sus vacaciones. Yo pasé la mayor parte del tiempo en Cartagena y viví una Cartagena que hace mucho tiempo no vivía, que era Cartagena donde usted puede llegar a un restaurante y no hay cupo y no hay cupo. No es que le digan, oiga, no, señor, aquí espere 30 minutos y en un mes o en una hora se libera una mesa. No, no hay cupo. Y en una hora ni en dos horas no hay cupo. Los taxistas, que son un buen termómetro, también diciendo, mire, estamos viendo unos picos en la actividad, los hoteles con ocupación prácticamente al tope. Entonces la demanda está ahí, es innegable. Y eso nos lleva a uno al tema de la tasa de interés. Yo voy a hacer una tareita aquí, es que me voy a sentar, Mauricio. Adelante. Porque así quedamos más comoditos. Pero necesito hacerme lejitos para que nos podamos enfocar. Listo. Bueno, ahí quedamos mejor. Pero entonces la tasa de interés. Pero ¿sabe qué le va a ayudar a la inflación? Y siento que va a ser positivo esta revaluación de los primeros días de este año. Porque mucha de la inflación del año pasado, bueno, no mucha, pero una parte importante de la inflación del año pasado son los precios de los productos importados, que pues obviamente subieron por cuenta de la devaluación. Este respiro que está teniendo la tasa de cambio, pues que yo la siento volver más a sus fundamentales, más hacia lo que podría ser un equilibrio, pues le va a ayudar mucho a quitarle presión a la inflación. Una revaluación de estos últimos días que corresponde casi que exactamente a las buenas noticias de inflación en Estados Unidos. Es decir, por tercer mes consecutivo, Estados Unidos muestra reducciones en inflación y en el último dato, derrotando las expectativas más optimistas de los analistas. Eso lo que quiere decir es que hay menos perspectivas de aumento de tasas de interés, o por lo menos una perspectiva de aumento de tasa de interés menos profunda y menos intensa en Estados Unidos, menos salida de capitales, por lo tanto, de economías emergentes como la colombiana, y eso aligera las presiones devaluacionistas. Siempre que no haya discrepancias serias entre las expectativas de los inversionistas y los anuncios del gobierno. Por eso esta cita en Davos es tan importante, porque esperamos que los mensajes que dé Colombia sean consistentes con lo que usted ha dicho del ministro Campo, que tiene una narrativa exitosa hasta el momento y que no se vaya a perturbar la comunidad financiera internacional por otros anuncios. Le propongo una cara, la otra cara de esta moneda de arranque de año. Tenemos la gran preocupación en la inflación. Sabemos que va a haber desaceleración, probablemente un crecimiento de la economía colombiana entre 1 y 1,5 por ciento o algo parecido. Y a eso se están acomodando más o menos los mercados y los inversionistas. Prueba de ello es la evolución de la tasa de cambio. Pero vendrá pronto la adhesión presupuestal. Una adhesión presupuestal que en nuestra última conversación, Mauricio, especulábamos acerca de si se iba a comer todo el monto de la reforma tributaria, 18, 20 billones, o iba a ser más reducido con el fin de garantizar las metas fiscales. Usted ya lo ha dicho, el mismo comité de la regla fiscal ha dicho que se cumplen las reglas fiscales, lo que quiere decir que el gobierno probablemente tenga 20 billones adicionales para gastar. ¿Usted qué piensa de eso? Cuando se sabe que... No se va a ir. No tengo... Sí, no tengo dudas. Se va a ir con todo. Y se va a ir con todo porque pues las cifras lo ayudan y la política se lo exige en cierto sentido. Porque la política pues le está pidiendo al presidente Petro resultados, cumplir promesas de campaña, empezar a mostrar, digamos, que el gobierno está teniendo pues en cuenta todos esos compromisos que adquirió. Y yo diría que pues 20 billones de pesos es mucha plata, pero no alcanzan para todo lo que ofreció el candidato Petro. Entonces, en todo caso, dentro de 20 billones de pesos va a tener que priorizar. Y si usted me pregunta por dónde arranca, no tengo la menor duda de que va a ser el subsidio de medio salario mínimo hasta donde alcance, hasta donde se pueda. Sin duda alguna, los colombianos de la tercera edad en condición de pobreza, seguramente cabezas, madres de hogar, también en condición de... mujeres en... en condición de pobreza y gratuidad en la educación universitaria y la técnica y tecnológica. En fin, va a ir por ese lado que evidentemente tiene un efecto político muy positivo porque no hay que esperar a que se construya una carretera, no hay que esperar a que se construyan hospitales, sino que es algo que tan pronto se apruebe la edición presupuestal puede comenzar a girarse. Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un proyecto de ley express. Va a salir muy rápido. Yo creo que eso entra tan pronto empiecen las sesiones extras a mediados de febrero y saldrá fácilmente a finales de marzo, comienzos de abril y estos recursos se comienzan a girar y a llegarle a la gente seguramente a mediados o finales de abril. Es decir, eso va a ser muy rápido. Curiosamente, esto va a mantener fuerte la demanda. La demanda, sobre todo, en los estratos más populares porque va a ser una inyección de liquidez muy fuerte y yo creo que los precios de muchos productos, sobre todo canasta básica, vivienda de interés social, en fin, vamos a tener presiones de demanda en ciertos segmentos de la economía. Oígame, y hay un segmento de subsidios que va apareciendo de manera relativamente espontánea y de manera impredecible y es el que tiene que ver con clima político. Le quiero recordar, por ejemplo, cómo el gobierno sorprendió anunciando que iba a subsidiar el 50% del SOAT a finales del año pasado y eso fue una reacción a la posibilidad de que hubiera una verdadera manifestación de parte de los taxistas, etcétera, etcétera. Es decir que la sensibilidad política también empieza a orientar el gasto de esos recursos adicionales. Le doy otro. Mientras usted está allá en Davos, está caliente también en Colombia la discusión sobre los peajes. Los peajes debían haber aumentado la inflación más un ajuste adicional por contratos. No estamos hablando de los peajes de envía sino de los que tienen los concesionarios. Y el gobierno ha sacado un decreto que dice no se aumentan. ¿Y de dónde sale la plata para los concesionarios? El gobierno dice de una valorización que se va a cobrar en futuro. Mientras tanto, ¿de dónde saldrá la plata para cubrirle los contratos a los concesionarios? Seguramente de recursos adicionales. Es el gobierno subsidiando temporalmente de modo que no suban los peajes con un objetivo inflacionario, pero también político. Y mientras tanto, se van sumando los gastos de distinta índole. Para no hablar de los 100.000 jóvenes que el presidente aspira a subsidiar con un millón de pesos mensuales. Un comentario sobre el tema de los peajes. Eso está trascendido. Eso ya llegó aquí a Davos. Aquí se ha hablado del problema de los peajes. ¿Por qué? Porque aquí están los inversionistas que compraron papeles o que financiaron las 4G. Entonces, esos proyectos se hicieron sobre la base de que había unos peajes que se actualizaban todos los años en función de la inflación. Entonces, en la medida en que vean que eso no se está actualizando, pues le falta caja a los proyectos. Y los que financiaron los proyectos dicen ¿pero de dónde van a sacar la plata para pagarme? Entonces usted dice el gobierno más adelante tiene que llenar el vacío, tiene que cubrir el faltante. Pero eso puede que no sea ahora, sino en un año o en dos años. Entonces, en conclusión, esto está generando nerviosismo de quienes han financiado los proyectos. Por eso a mí me preocupa ese mensaje porque va más allá de la cosa coyuntural, de un problema inflacionario, de lanzar una medida supuestamente para controlar la inflación porque compromete y cuestiona un modelo. Un modelo que ha pasado gobiernos, que ya trascendió dos administraciones y que si se empieza a debilitar ese modelo, pues en Colombia no vamos a ver la continuidad de los desarrollos en infraestructura que vimos en el pasado porque el modelo tiene como cimiento el cobro de peajes y los peajes tienen que actualizarse de una forma que el concesionario sepa cuál es el ingreso que va a recibir. Además, le digo una cosa, controlando los peajes o no dejando que los peajes suban en función de la inflación, es muy poco lo que se va a ayudar casi que mínimo a bajar la inflación este año. La inflación no viene de ahí, ese no es el origen de la inflación. Entonces me parece que le hace un daño enorme a un modelo que todo el mundo tenía la esperanza de que la administración Petro iba a mantener, pero que ahora vemos que este tema de los peajes, las críticas que ha habido a que los fondos de pensiones inviertan en infraestructura, hay un tema técnico al interior del sector sobre la forma como se liquidan los proyectos. Entonces ha habido varios movimientos que han puesto como un poco la preocupación por parte de los inversionistas y quienes han financiado las carreteras en Colombia de que el gobierno Petro sí esté totalmente comprometido con ese modelo. Y allí va a haber, Mauricio, en estos días, pero también en los días por venir, un conflicto, una tensión entre dos cosas. Por una parte, los anuncios del ministro Ocampo consistentes con una buena situación del orden fiscal. Por otra parte, el discurso del presidente Petro en general, hablo de discurso no solo internacional, sino nacional, anuncios en Twitter, etcétera, etcétera. Pero eso en tensión con la realidad. Los inversionistas ven lo que va pasando en la realidad. Y es mucho más elocuente esa clase de medidas sobre los peajes, por ejemplo, que un cuadro de Excel que muestre las perspectivas fiscales. Le quiero hacer una pregunta y plantearle una inquietud sobre ese tema fiscal antes de que me cuente un poco qué está pasando allá también. Queremos saber qué está pasando en Daos. Y es lo siguiente. Buena parte de los buenos resultados fiscales que le permiten al gobierno contar con una buena chequera arrancando este año tienen que ver con tres factores. Situación del precio del petróleo, el inmenso crecimiento del año pasado de la economía colombiana que permite un mayor recaudo y los resultados de la reforma tributaria. Por lo tanto, no todo hay que imputarse a la reforma tributaria. Como hay dos elementos de esos que no son permanentes y son el crecimiento y por otra parte el precio del petróleo, el asegurar compromisos de gastos sobre la base de esta buena situación fiscal es un poco, no dirías que irresponsable, pero por lo menos es un poco incierto. Da lugar a que haya de por medio muchos ajustes en el camino. ¿Usted cree que empezar el año con una chequera tan grande que no es sostenible puede traer en el futuro problemas fiscales y o políticos? Claro. Tanto auge fiscal producto de la recuperación del año pasado, producto de la reforma tributaria puede ser contraproducente porque puede llevar a tomar decisiones que hoy se ve que caben, que encajan dentro de la realidad fiscal y entonces el gobierno se lanza con unos subsidios. Pero esos subsidios son muy inflexibles, después es imposible quitarlos y este ritmo de crecimiento de los ingresos fiscales de Colombia no es sostenible porque la economía no va a crecer tanto porque la reforma tributaria, usted lo acaba de decir, está basada en el sector petrolero y en el sector del carbón que han tenido pues un verdadero auge de precios altos pero eso no necesariamente se va a mantener hacia adelante. Entonces, la reforma tributaria está dando hoy 20 billones de pesos pero yo no creo que necesariamente los vaya a dar en 2, 3, 4 o 5 años mientras que los gastos que se van a crear ahora van a ser muy rígidos, va a ser muy difícil. No va a haber gobierno en Colombia que le vaya a decir el día de mañana a los pensionados que les va a quitar el medio salario mínimo o a las madres, cabezas de familia que les va a quitar el medio salario mínimo. En fin, Colombia ya entra en ese tren y ese tren es irreversible. Entonces, la situación fiscal, por eso lo recomendable, yo diría, lo prudente de parte del gobierno sería no gastarse toda la reforma tributaria. Así lo puede hacer este año, pero hay que, yo dejaría un colchón porque es una reforma demasiado basada en ingresos que sabemos que son transitorios. Bueno, así arrancamos esta primera sesión desde este lado del océano y contándole cómo está la cosa en Colombia, esencialmente con esa perspectiva de un menor crecimiento, la inflación preocupándonos y fuera de eso estos anuncios un poco conflictivos alrededor de las pensiones. Pero venga, antes de movernos aquí a Davos, le hago una pregunta de una noticia que no diría que ha generado acá mucho interés y mucha atención, pero sí veo que es una noticia digamos que ha sido importante, que es todo el tema de las órdenes de excarcelación para los líderes de organizaciones criminales, Bacrim, Clan del Golfo y un poco el rifirrafe con el fiscal y si se necesita una ley o no se necesita una ley para hacer eso, en fin, ¿cómo hubo usted eso dentro de los planes de la paz total? Pues muy complicado, Mauricio, porque la ley que autorizó al presidente, una ley del año pasado, a negociar con grupos alzados en armas establece dos clases de tratamientos, el tratamiento para grupos con intereses políticos, aspiraciones políticas, llamémoslo así, guerrilla, y el tratamiento para grupos puramente criminales, llamémoslo narcotraficante. Para los grupos guerrilleros, lo que le permite la ley al presidente es acercarse, dialogar para tratar de buscar una negociación. Para los grupos puramente criminales, lo que le permite la ley al presidente es llamarlos a que haya una, digamos, un sometimiento a la justicia, nada de negociar nada, solo sometimiento. Por lo tanto, la posibilidad de levantar órdenes de captura se da solamente para grupos que tengan algún tipo de propósito político y que sean, llamémoslo así, guerrilleros, subversivos. ELN con esfuerzo y creatividad se puede meter a la nueva Marquetalia nuevamente, a las disidencias de las FARC también, pero no entran allí ni el Clan del Golfo ni los Pachenga ni nada parecido. La intención del presidente de pedir que se suspendan las órdenes de captura para estos grupos que son esencialmente narcotraficantes se choca contra la ley y es ahí donde la fiscalía terminando la semana pasada le dice yo no puedo suspender esas órdenes de captura porque esos grupos no están contemplados dentro de la ley para tener unos diálogos de ese estilo y viene un movimiento que sorprende a mucha gente y es que la policía dice está bien las órdenes de captura están vigentes pero lo que sí puede hacer la fuerza pública es no perseguirlos exprofeso no perseguirlos y buscarlos de manera individual sino que si nos los encontramos pues los capturamos porque tienen orden de captura pero no los vamos a perseguir y en ese debate entran las inquietudes acerca de lo que usted dice paz total mucha gente está diciendo ajá entonces paz total lo que está queriendo decir claramente es no se metan con grupos criminales con grupos delincuenciales déjenlos quieticos déjenlos seguir en las suyas y casi que dejar a la población al amparo de lo que digan esos grupos criminales ese es un gran debate usted acierta al ponerlo sobre la mesa en este momento y un debate que va a traer consecuencias en los próximos días porque esa tensión entre lo que dice la ley y lo que quiere hacer el gobierno entre lo que pide el gobierno lo que la fiscalía no quiere y en la mitad la fuerza pública como más o menos dando a veces unos pasos en falso va a ser determinante de ese tema sí daría la impresión por lo que usted está diciendo que el argumento legal es sólido o sea que el argumento que no es no es tan sencillo detener digamos esas órdenes de captura es la lectura la lectura correcta parece ser la lectura correcta tanto así que el gobierno optó porque sea la fuerza pública algo peligrosísimo a mi juicio la que diga avanzo no avanzo más duro más vasito freno acelero la fuerza pública no la norma no la ley no la fiscalía y eso es poner a la fuerza pública también en una situación complicadísima imagínese usted una policía o un soldado del ejército colombiano en un momento dado lleva seis o ocho meses en un territorio caliente en una zona caliente enfrentando al enemigo y de repente sin una directriz ni de la fiscalía ni de la ley sino unas órdenes bájele un poquitico al volumen imagínese usted lo que eso significa en términos de orden público bueno pues mire para hablarle un poquito del tema de aquí de la voz entonces esto esto apenas está empezando hoy es martes esto empezó ayer lunes y se va hasta el viernes entonces todavía está digamos como prendiendo motores aunque ya ha habido como unos primeros mensajes importantes aquí hay un formato y es que a personas pues de mucho relieve le dan el escenario de hablar en plenaria y el resto son paneles donde pues hay cuatro o cinco conferencistas y normalmente hay veinte o treinta asistentes entonces las plenarias realmente son eventos importantes esta mañana hubo la primera gran plenaria habló la esposa del presidente Zelensky de Ucrania la señora Zelenska acuérdese que en ruso el femenino es el apellido del hombre con la A al final la señora Zelenska Olga Zelenska que hizo una muy buena intervención habló por su marido y dijo que había un plan de diez puntos para la paz de Ucrania y el primer punto obvio es que Rusia se retire que Rusia libere las zonas ocupadas y que se salga del territorio ucraniano y hay todas unas ideas sobre la reconstrucción sobre la necesidad de que haya más recursos para Ucrania habló la presidenta de la comisión europea que me me causó una maravillosa impresión ella va a ser de aquí en adelante la persona que va a representar la voz de Europa como lo hacía en su momento la canciller alemana Angela Merkel ahora es ella porque ahora es una persona que habló mucho de Ucrania habló de el apoyo que le está dando Europa a Ucrania hoy le giraron tres mil millones de euros para pagar profesores y médicos para que se mantengan los colegios y los hospitales abiertos para simplemente pagar la burocracia en Ucrania tres mil millones de dólares de un compromiso de 18 mil millones que les van a dar este año entonces bueno el tema el tema de Ucrania está vigente algo muy importante en estas conversaciones de hoy aquí es todo el tema de cambio climático yo diría que no hay ningún tema que ha ocupado más la atención de todos los paneles de muchas de las conferencias sobre qué se va a hacer cuáles son los comprimios y el sector privado ya diciendo pues con números concretos cómo va a bajar sus emisiones de gases efecto invernadero en qué plazos de qué manera entonces el que tiene fondos de inversión porque es un fondo de pensiones o porque administra recursos de terceros obliga a las empresas donde tiene papeles a que bajen las emisiones o el que da póliza de seguro obliga a las empresas aseguradas a que bajen las emisiones o los bancos obligan a quienes reciben crédito a que bajen las emisiones realmente se siente con una fuerza enorme todo este tema de la descarbonización y la reducción de emisiones de una manera que ha ido creciendo pero realmente exponencialmente o sea es impresionante cómo se siente este tema fuerte y posicionado yo estuve personalmente en un panel con el expresión el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore que es bastante radical en esto y que lo que decía era que había que dejar de invertir en petróleo yo creo que Al Gore se va a tener que reunir en estos días con Gustavo Petro porque están muy alineados en su visión sobre el tema del petróleo pero perdón lo interrumpí no 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 yo le estaba interrumpiendo a usted cuando estaba llegando al punto clave usted con Al Gore en un panel excelente sí fue muy bueno fue muy nos queda poco tiempo porque usted tiene que ir a una reunión en este momento y economía hay que hablar un poquito de lo que se está diciendo aquí en materia de economía también le quiero preguntar dos cosas en cinco minutos para terminar la primera de ellas hablando de economía cuál es su termómetro acerca de cómo se percibe el dilema inflación recesión en el escenario global y ahora le hago la segunda pregunta para despedirnos oiga así como siento que ha subido la temperatura con todo este tema de las necesidades de reducción de emisiones y todo el mundo en ese discurso y todos los paneles todos hablando de eso ya el tema de la recesión y la economía ha bajado un poco o sea no es la principal preocupación eso me ha llamado la atención o sea que hagan sus cábalas de si va a haber recesión o no haber recesión como que ya todo el mundo dice ya pasó lo peor ya las tasas de interés no van a subir tanto ya la inflación empieza a bajar entonces no es que se esté viendo como que estamos entrando en una época de una gran crisis económica no no siento eso siento que el tema no es no es tan protagónico lo cual quiere decir que no hay tanto pesimismo más bien si va a haber una desaceleración si puede ser un año de menor crecimiento pero no va a ser digamos el inicio de una gran crisis económica no va a ser el inicio de una ruptura muy fuerte frente a lo que había habido va a haber una moderación de crecimiento mientras baja la inflación esa es la la conclusión que yo saco del tema económico y más bien pienso que como el año pasado fue malo para las bolsas el año pasado fue malo para las fusiones y adquisiciones ahora se está viendo como que vuelve a haber negocios vuelve a haber apetito vuelve a haber interés pero un poco todo esto ajeno a la conversación sobre América Latina América Latina por cierto no es protagonista acá no se menciona acaba de haber un panel el primero de estos días sobre el tema América Latina y pues estábamos los latinoamericanos pero no es que vengan a ese panel los de otras regiones hay un poco una conversación entre nosotros el nuevo presidente del BID que está haciendo su entrada en escena con muy buena digamos con muy buen discurso y sobre todo como mostrando que hay un cambio en el BID un cambio muy necesario está también nuevo director ejecutivo de la CEPAL en fin hay un ambiente como de que América Latina no está en problemas no es la región problemática no es el problema a resolver pero tampoco está siendo mirada como una región muy promisoria y con mucho interés muy promisoria y con mucho interés exactamente bueno y ya para terminar Mauricio para que nos volvamos a reunir pronto hacer el balance ya final de esta reunión de Davos pero también de todos estos dilemas yo sí quisiera que ustedes de allá nos dé una perspectiva ya nos dijo que América Latina ni es el gran problema ni es la gran oportunidad visto desde la comunidad financiera y económica internacional pero desde esa comunidad usted cree que la llegada de Lula da Silva al poder está de alguna manera opacando la discusión sobre Colombia opacando el protagonismo que en algún momento se pensó que el presidente Petro podía tener internacionalmente o qué siente al respecto no, no siento eso no siento eso o sea está el nuevo gobierno de Brasil acá está el ministro de Hacienda de Haddad está la ministra de Ambiente Marina da Silva todo el mundo lo que está enfatizando es volvieron a ser importantes los temas ambientales en Brasil después de un presidente que era pues un poco un no creyente en el problema del cambio climático Marina da Silva pues usted sabe que es una activista que ha estado comprometida con esto fue ministra en el primer gobierno de Lula en fin entonces la comunidad está diciendo ay qué bueno que tenemos a Marina da Silva como con la preocupación de los temas de la Amazonía pero no está el presidente Lula vamos a ver cómo le va al presidente Petro todavía no ha hecho sus principales intervenciones a ver qué tanta tracción genera va a hablar sobre los temas de la Amazonía sin duda va a hablar también seguramente de la paz total va a compartir escenario con otras personas pero yo le diría que me llamó la atención volviendo al discurso de la presidenta de la Comisión Europea que habla de alianzas y lo primero que dijo fue tenemos que fortalecer la relación entre la Unión Europea y Mercosur y tenemos que renovar el Mercosur y también vamos a hacer un acuerdo con Chile para el litio porque están muy preocupados con los minerales estratégicos para la producción de las baterías de los carros eléctricos y con México que puede ser un productor de carros eléctricos pero Colombia no lo vi por ninguna parte la Amazonía no apareció por ninguna parte en el discurso de la presidenta de la Comisión Europea entonces me han dicho el presidente Petro tiene que hacer un esfuerzo muy grande para subir el nivel de interés sobre los temas de Colombia pero bueno yo diría que todavía es temprano seguramente podemos hacer un balance más adelante de cómo 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 se recibe finalmente al presidente Petro por lo menos aquí la gente está valorando mucho que haya venido porque pues es tal vez de los líderes de la izquierda latinoamericana de la nueva izquierda latinoamericana pues el que está el que está presente y por cierto no sé si vio pero a mí me causó muchísimo impacto el discurso del presidente Petro cuando fue de visita a Santiago de Chile en la rueda de prensa con el presidente Gabriel Boric allá en la moneda un discurso lleno cargado de emoción de simbolo digamos de mucha simbología y pero al mismo tiempo con ideas de impulsar algunos proyectos regionales con la interconexión eléctrica las líneas de transmisión también más de la amazonía bueno a mí me llamó mucho la atención me pareció me pareció un buen discurso un discurso importante y hablando de dictaduras porque él dice que él se volvió guerrillero el día que asesinaron o acabaron pues con el régimen de Allende voy a terminar con un comentario sobre cine Mauricio me vi una película maravillosa no sé si usted ya la vio Argentina 1985 Argentina 1985 es una producción argentina ganó el globo de oro y es una película que como que cuenta la historia de Argentina 20 años antes de lo que estamos viendo nosotros en Colombia en términos de lo que es digamos la aplicación de la justicia en estos casos difíciles complejos en los que hemos vivido pues prácticamente todos los países de América Latina me pareció educativa le dije a mis hijas tienen que ver Argentina 1985 no sé su reflexión sobre Argentina 1985 de manera muy breve porque ya tenemos que ir terminando efectivamente muy ilustrativa para nosotros por el tema de la justicia transicional muy importante para la historia argentina dar esa revisión hacia atrás y volver al juicio a la junta militar un juicio dramático pues porque fue propiciado desde el gobierno desde el sector civil desde la rama judicial pero apoyado por Raúl Alfonsín en su momento pero me parece que la segunda mitad de la película se vuelve demasiado televisiva demasiado predecible los muchachos en contra que le ayudan al abogado y el abogado que está no sé qué y las la segunda parte es casi que un drama de judicial gringo pero bueno ya tendremos Mauricio oportunidad de hablar de eso porque le quiero invitar a que vaya y oiga más charlas y oiga más cuentos y tenemos una cita posterior a esta reunión Mauricio que gusto verlo nuevamente eso le digo eso le digo y yo creo que vamos a entrar en el 2023 en esta modalidad de hacer las conversaciones más frecuentes y más cortas qué bueno haberlo visto y bueno todavía estamos a tiempo para desear feliz año Mauricio bueno feliz año oiga y una recomendación muy importante los chocolates métalos al minibar porque en el maletín se le derriten y me llegan derretidos muy bien bueno aunque nuestro cacao es el mejor del mundo pero bueno aquí saben cómo procesarlo hasta luego hablamos chau chau Gracias.